Cuando te hice la pregunta frente al partido de la mitad, ¿están para campeones? Sí, se cumplió. Sí, sino que tú sabes que los partidos son paso a paso. Gracias a ellos el equipo hizo un buen trabajo ante un rival que también jugó muy bien. Creo que fue una final bonita porque se terminó muy bien, como ellos, como nosotros, salimos ilesos de cualquier lesión. Y lo más importante, creo que el equipo salió campeón, que era el objetivo, y ahora creo que van a disfrutar los chicos. ¿Qué pasó ya al momento de los 60 minutos? Copa se planteó muy bien también. Tuviste opciones de tiro libre, pero el arco, decías, no se le daba a Michael. Sí, porque esas son cosas que pasan en el partido. Uno a veces siempre está con la expectativa de marcar. Traté de buscarlo, pero lo más importante creo que el equipo salió adelante. Estamos muy contentos porque hemos conseguido otro campeonato como familia y creo que vamos a seguir así. Bien, ahora también preguntarte algo muy importante. El cuadro de Copa se planteó bien. ¿Qué puedes decir de Copa? Porque fue un rival durísimo. No, sí, el equipo salió hace su partido. Ellos creo que pusieron mucha gente atrás, como ustedes vieron. Atacaban con un hombre, en la cual se nos hizo un poco difícil atacarlos. Pero igual tratamos de buscar el objetivo, pero bueno, lo más importante hay que rescatar que ellos también son un buen rival. Hicieron una buena final y nosotros también que hoy salimos victoriosos y gracias a ellos nos vamos con la Copa. Ahora la última pregunta es siempre. Michael, 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 cuando va a patear los penales, ¿con qué gol te quedas con lo que has hecho acá en esta Liga Máster? ¿Cuál es el partido frente a la mitad? ¿Cuál es el gol que más recuerdas en este torneo? Y también, ¿qué puedes decir del fútbol amateur? No, la verdad que está muy bien que sigan apoyándolo a todos los chicos que tienen muchas ganas. La verdad, yo también me he sentido contento que me he invitado acá el gran amigo que es el presidente del equipo. La verdad que sigan apoyando a este torneo que está muy hermoso porque la verdad lo ve mucha gente. Y la verdad, muy contento de estar acá. Te quedas con los goles para el partido en la mitad. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Ahí está, ahí está Michael Arroyo.